Desde 1920 se pactaba verbalmente el alquiler, inclusive los propietarios, que eran muy pocos, dueños de casas muy grandes, los llamados popularmente conventillos, y aquellos que alquilaban lo que se llamaba casa de familia, una habitación, quizás a un trabajador o a un obrero, podían pedir hasta seis meses adelantado, no tenían plazos, digamos, de alquiler, en general a los seis meses se volvía a pactar el precio, y bueno, en ese contexto el gobierno irigoyenista, el gobierno de Hipólito Yrigoyen, que había asumido en 1916, apenas comenzado el gobierno de Yrigoyen, se produce la Revolución Rusa, la primera revolución socialista de la historia. En Buenos Aires llega la noticia al principio como la caída del régimen feudal, se comenzó a hablar del terror rojo.